Lo que hemos estudiado hasta este punto, digamos que se trata de una norma bien particular que es la norma L2. Esa norma que viene definida por medio de un producto punto, producto interno. Ahora, fíjense, en una de las clases de análisis real que estoy dando, yo definí lo que era el espacio LP. Para nosotros, porque lo que pasa es que la definición del espacio LP tiene que ver con una relación de equivalencia. Ok. Entonces, la idea es que uno define primero lo que es una norma. Ok. Ahorita nosotros vamos a ver en todo esto con un poco más de detalle en lo que respecta a nuestro curso. Ok. Y después define una, lo que significa ser de medida cero. Ok. Todo esto, digamos, es algo que ustedes ven, no sé si ya han pasado por ese curso o no, pero se ve en un curso de teoría de la medida. Ok. En realidad, la forma en que yo defino esto acá no es exactamente la definición que se da en el caso de teoría de la medida. Porque aquí lo que yo estoy haciendo es que tomo como medida a lo que nosotros conocemos como la longitud. Sí. O sea, cuando hable de la medida de un intervalo, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a esa medida corresponde a su longitud. Ok. Entonces, usando esta definición de longitud de un intervalo, nosotros podemos definir lo que es un conjunto de longitud cero o de medida cero. Lo que ocurre es que esto que yo estoy hablando, que yo estoy llamando acá a longitud, se puede definir en general como una medida. Ok. Y una medida es una función de un espacio de, un espacio medible. Medible no una, ¿cómo se llama esto? Un espacio de medida, donde hay una sigma álgebra, y hay un montón de cosas allí que, digamos, hay que definirse previamente. Y después uno puede definir con esa medida que sería el, la definición general, el concepto general de longitud, ya no se llama longitud sino medida. Uno define lo que es la medida cero. Entonces, la medida cero, el conjunto de medida cero, sí se define tal cual como está acá, o es una de las formas de definirlo. Lo que no es exactamente así como está acá, es la definición de longitud, sino que uno define, aparte de otra función, que es lo que se llama una medida. Ok. Pero bueno, asumiendo que no sabemos nada de aquello, ok, pero sí conocemos este concepto de longitud, que es el que se da acá, es la diferencia entre el extremo derecho, el intervalo medio, y el extremo izquierdo, ok, este, si el intervalo es este, entonces B subí menos A subí. Entonces, un conjunto se dice que tiene medida cero, si dado cualquier épsilon positivo, existe una colección de intervalos, y supongo que estos intervalos dependen de épsilon, ok, con la propiedad de que primero la unión de todos los intervalos contiene el conjunto X, el conjunto que estamos diciendo que tiene medida cero, y después la suma de la suma de los intervalos es menor que épsilon, ok. Entonces acá, la idea es que, bueno, un ejemplo de un conjunto de medida cero es el conjunto que contiene dos elementos, aquí hubiese podido dar un conjunto que tiene un solo elemento, pero en realidad, da lo mismo esto, con un elemento, dos elementos, o una cantidad finica de elementos. Entonces, este conjunto tiene medida cero, porque dado este conjunto, yo puedo, y dado épsilon positivo, yo puedo escoger 1 y sub 2 de esta forma, es evidente que X está contenido en la unión de estos intervalos, y además la suma de las longitudes es menor que épsilon, ok. Entonces, el conjunto que contiene el 1 y el 2 tiene medida cero, ok. Después uno define lo que son las funciones absolutamente integrables, aquí lo que voy a hacer es definir el espacio L1, ok. Uno después define el espacio L2 de una manera similar, ok, solo que la expresión que vamos a tener acá va a ser distinta, ok. Pero bueno, ya diga eso, en principio tenemos que una función es absolutamente integrable si cumple con esta característica, ok. También se definen funciones absolutamente integrables en intervalos, no solamente en R, sino también en un intervalo finito dado, ok. Por ejemplo, un intervalo de la forma AB. En todo caso, aquí lo que nos interesa por ahora es definir lo que es una función absolutamente integrable en los reales, y esto lo que significa es que esta integral es finita, que es lo mismo que esta integral, ok. Algunas veces se nota solamente así, sobre R en lugar de decir menos infinito, infinito, pero estamos hablando de la misma integral impropia. Aquí esta notación es una notación alternativa que yo estoy usando, pero no, la verdad es que no recuerdo si es la notación que se usa en los libros que tratan de este tema de teoría de la medida, ok. Pero bueno, es una notación auxiliar que estoy tomando solamente para representar al espacio de funciones absolutamente integrables, ok. En ese espacio definimos una norma, ok. Bueno, en realidad esto no va a ser una norma, ok, sino que va a ser una seminorma. ¿Qué es una seminorma? Primero, vemos acá lo que es una norma. Una norma es una función de un espacio vectorial V en el cuerpo, en los reales, con estas tres propiedades. No negatividad o la positividad, ok, de la norma de un vector es mayor o igual que cero para todo vector en el espacio vectorial, y cero si solo cero, doctor, vale cero. Tenemos que las constantes salen de la norma con un valor absoluto, ok, y la desigualdad triangular. Entonces, una seminorma es una función de este tipo que satisface estas tres propiedades salvo esta última parte. Entonces, esta parte de acá no es necesariamente cierta. Lo que sí es cierto siempre es que si la, si B vale cero, entonces la norma de B vale cero. Pero que si la norma de B vale cero, entonces la función vale cero no es necesariamente cierta. Si eso no es cierto, entonces esto no es una norma, sino una seminorma, ok. Eso es lo que pasa con esta expresión. Esto no es una norma, sino que es una seminorma, ok. Porque es no negativa, las constantes salen con el valor absoluto, se cumple la desigualdad triangular, ok. Pero el hecho de que la norma de la función, de una función sea cero, no significa que F sea cero. Fíjense que en el caso de que F es cero, sí se tiene de una vez que la norma de F vale cero. O la seminorma, mejor, de F vale cero. Pero en el caso en el que F, en la norma de F es cero, no necesariamente la función tiene que ser cero. Porque si uno considera, por ejemplo, esta función, entonces está claro que esta función no es cero, pero su norma sí es cero. Entonces, no se cumple que la norma de una función es cero, sí, solo sí, F es cero. Se cumple solo una de las direcciones, ok. Por eso es que esto resulta ser una seminorma y no una norma, ok. Ahora, en ese espacio, el espacio de las funciones absolutamente integrables, uno puede definir una relación de equivalencia. Esa relación de equivalencia viene dada de esta forma. Una función está relacionada con otra, sí, solo sí. El conjunto en donde ellas difieren tiene medida cero, ok. Ok, eso es una relación de equivalencia, es un ejercicio, mostrar que es una relación de equivalencia, es un ejercicio fácil de demostrar. Ahora, cuando uno define el conjunto cociente de esa relación de equivalencia, que sería este conjunto cociente, y ahora restringe o habla de la norma, tal como la definimos arriba, así, ok. Pero, en este conjunto cociente, resulta que esto sí es una norma. Antes, lo que antes ocurría, que no era una norma, pues ya desaparece. Ahora, eso resulta ser una norma, ok. Es la norma, la norma en L1, así se le llama a ese espacio, el espacio de las funciones que satisfacen que su norma es finita. La norma L1 es finita, se llama el espacio LB L1, ok. Entonces, la idea es que uno tiene las funciones que satisfacen la propiedad de que esta norma, de que este valor es finito, las funciones absolutamente integrables, ok. Bien, es una norma cuando uno lo que hace es lo siguiente, piensa. Para dejar claro qué es lo que es L1, uno lo que hace es lo siguiente. Acá, lo que uno considera para calcular la integral del valor absoluto no es la función como tal, sino que cuando uno tiene este conjunto de funciones absolutamente integrables y toma el conjunto cociente, lo que está haciendo es considerar las clases de equivalencia de esta, generadas por esta relación de equivalencia. ¿Quiénes son esas clases de equivalencia? Son, las clases de equivalencia no son más que las funciones G, ok. Por supuesto, en este espacio, en el espacio de las funciones absolutamente integrables, tal es que F está relacionada con F. ¿Qué significa eso? Que la clase de equivalencia de F es el conjunto de todas las funciones que difieren de F en un conjunto de medida cero, ¿sí? Estamos hablando de todas las funciones que difieren de F en un conjunto de medida cero. Es decir, todas las funciones que son iguales a F, salvo en un conjunto que es despreciable, que es de medida cero, ¿ok? Entonces, cuando uno calcula, cuando uno habla de esta integral, está hablando no de la integral de la F, sino de la integral del representante de esta clase de equivalencia, ¿ok? De manera que cualquier función, porque lo que ocurre es que si yo considero cualquier función G, cualquier otra función G, que está relacionado con F, ok. Supongo que, supongo que G y F están relacionados. Entonces, esta expresión y esta otra son iguales. De manera que estamos hablando de un mismo valor, que es lo que sería la norma F y la norma de G. Estamos hablando del mismo valor, ¿ok? De manera que uno, cuando considera esta norma, así definida, como la definiante, que es básicamente esta integral, lo que está considerando no es la norma de una función, sino la norma de la clase, ¿ok? O el representante de la clase, que es la norma de cualquier elemento de la misma clase de equivalencia. Entonces, en fin, el espacio L1 de R no consiste en función, ¿no? Cuando uno dice F está en L1, en el fondo lo que está diciendo es que F corresponde a la clase, F, digamos, es el representante de la clase que estoy considerando, ¿ok? Es decir, esto pertenece a una cierta clase de equivalencia. Y entonces, lo que yo estoy haciendo es considerar un representante de la clase. Porque yo sé que cualquier otro representante de la clase va a tener exactamente el mismo valor por norma. De manera que da lo mismo considerar un representante de la clase que considerar cualquier otro elemento de esa clase de equivalencia. Entonces, muchos libros lo que hacen es decir, sea L1 el espacio de las funciones cuadradas, las funciones absolutamente integradas, ¿ok? Pero en realidad hacen eso para, digamos, comenzar a hablar y dicen de una vez que lo que nosotros definimos arriba por medio de la integral, eso es una norma, cuando en realidad no lo es. Pero no es que esté mal lo que están haciendo, sino que abusan un poco de la anotación, porque usualmente los libros que hacen esto, los autores que hacen esto, son autores que escriben algún libro avanzado. Y entonces están suponiendo que usted, como lector de ese libro avanzado, sabe que él se está refiriendo a esta situación, a que lo que está considerando no es una función, sino un representante, el representante de una clase de equivalencia, ¿ok? Exactamente de la misma forma, con exactamente la misma relación de equivalencia, se define, ah, bueno, antes de eso, antes de eso, por cierto, que cuando, cuando hay algunos autores que separan las dos cosas, separan el espacio LP de R, que aquí sí consideran las funciones, así lo denotan, están considerando las funciones, tal cual, son funciones, ¿ok? Y entonces lo que uno tiene allí, no es una norma, sino una seminorma, pero cuando pasan a las funciones, ya no como, vista como funciones, sino como el representante de la clase de equivalencia, al espacio lo denotan como LP, así con esta L bonita, LP de R, ¿ok? Eso lo hacen algunos autores, bueno, yo lo he visto por lo menos en un caso, uno de los libros que he leído, que en el que a este espacio corresponde la seminorma, y cuando están hablando de este espacio, aquí se están hablando de esto como una norma, y los elementos de acá son lo que había explicado hace un momento acerca de las clases de equivalencia. Ahora, en el caso que expliqué, correspondería a L1, ¿ok? En el caso de LP, en general, en general LP corresponde, bueno, tal como yo lo voy a denotar con una L normal, que L mayúscula normal, LP corresponde al espacio de funciones que son, que tienen esta norma finita. Aquí lo ponen a la 1 entre P, pero en realidad basta con decir que esto es finito, ¿ok? Porque si esto es finito, cuando lo elevo a la 1 sobre P, va a seguir siendo finito, y esto es lo que se define como la norma P, la función F. ¿Ok? El caso particular que nos interesa a nosotros es cuando consideramos la norma 2, cuando P vale 2, ¿ok? En ese caso, estamos hablando de la norma en L2, por eso esto se llama la norma en L2, ¿ok? Porque lo que estamos haciendo es considerar una norma en el P con P igual a 2. Entonces, nuevamente acá, lo que uno hace no es considerar funciones, sino representantes de clases de equivalencia. ¿Ok? Pues bien, entonces, la cuestión es que lo que vamos a hacer nosotros ahora, fíjense que lo que hemos hecho hasta este punto es lo que hemos hecho hasta este punto es ver, estudiar la convergencia de la serie de Fourier en la norma L2, en lo que hemos llamado la norma L2. Bueno, resulta que el espacio que nosotros hemos considerado, el espacio que nosotros hemos considerado es el espacio, como dije, L2. Así como está definido con respecto a que la norma infinita, una función pertenece a L2 de R, bueno, en este caso, en nuestro caso particular realmente, esto corresponde a L2 de 0, 1. ¿Ok? Recuerden que les había dicho que uno puede considerar Lp en R o Lp en intervalos. ¿Ok? L2 en R o L2 en intervalos. Si uno dice que F está acá, si está lo que nosotros llamamos la norma 2, ¿Ok? De esta integral, que es esta integral de 0 a 1 de F de X al cuadrado de X a los medios F1. ¿Ok? Eso es nuestro L2, el espacio L2. Resulta que L2 es un espacio particular, ¿Sí? Que es un espacio de Hilbert. ¿Ok? Pero la misma teoría que nosotros hemos desarrollado acá con respecto a la la convergencia de la serie de Fourier con esta norma, también la podemos desarrollar en espacio de Hilbert más general. No tiene por qué ser L2 nada más. Lo importante es que cumpla, es decir, las propiedades de espacio de Hilbert que se necesita para desarrollar la teoría que nosotros hemos desarrollado hasta ahora en la norma L2. Esta norma que definimos la cumplen esas propiedades del espacio de Hilbert. Es decir, si uno tiene un espacio de Hilbert entonces uno va a tener una teoría de series de Fourier en ese espacio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hablar de la teoría de la serie de Fourier en espacio de Hilbert. ¿Ok? Eso es lo que a lo que quería llegar con todo este cuento que le he echado de las clases de equivalencia de L2, 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 estas cosas y ahora vamos a comenzar con este tema. Bien. Voy a pausar un momento la grabación porque voy a Quiero mostrarles esta solución de uno de los ejercicios del examen, de la tarea, ok, para que vean cómo se hace. Pero no quiero que esté en la grabación, porque si no va a estar metido ahí atravesado. Primero, vamos a definir el espacio del espacio de un espacio interno, ok, la definición de un espacio complejo en el espacio de V, junto con un producto de una generación interno. La generación interno, recuerda, es una función de la cartesian producto de V, de V, a un espacio complejo. Este producto, a veces, es llamado un espacio de V, a un espacio de V, a un espacio de V. V, a un espacio interno, a un espacio interno, a un espacio interno. En este curso, we will take the name prehiver instead of inner product space, ok. So for us, these kinds of complex vector spaces are prehiver spaces. As some examples, or an example, we have, first, if V is the complex number, with the inner product of two complex numbers, given by the product of A times the conjugate of beta, alpha times the conjugate of beta is a prehiver space. But in general, if V is the the k-dimensional complex space c to the k to the power k, where k is a natural number, and with this inner product, the inner product, the standard inner product in the complex space, u times w, u times v is equal to u, the transpose of u times v, the conjugate of v, is the conjugate of h-coordinate of v, where, in this case, u is this vector, the vector u is 1 till u sub k, of course, the transpose is the row vector u is 1 till u sub k, and v-bar, and v-bar, the conjugate of v, is the conjugate of h-coordinate of v, it's 1 bar till u sub k-bar. This is a well-known inner product space. This is a well-known inner product space. It's a prehiver space. In this case, in this case of dimension k. As I remarked, a well-known result in linea algebra, establishes that any k-dimensional complex vector space v is isomorphic. 2 c to the k power. The idea is very simple in order to prove this result. If you have a k-dimensional complex vector space, then you can construct a basis with k elements in this vector space. The isomorphism is just to consider the function f mapping the first element of these bases to the first element of the standard bases in c to the k power. Okay, so the same is with the second and third element of the second and third element of the other elements in the bases in v. Okay, and that is an isomorphism. And of course we have that v is isomorphic to the space c to the k. In particular, if v is a one-dimensional vector space, one-dimensional complex vector space. V is isomorphic to the complex plane. And since c, the complex plane, is a complete space Remember that a complete space is a certain space in which any Cauchy sequence converges in the space to an element in the space. Okay, we know that the real numbers, we know that the real numbers are is a complete space. Okay, but the complex plane is just can be seen, can be seen, can be seen as the real numbers plus i times the real number. Okay, so any element, if you have a Cauchy sequence here, then each of the components of the Cauchy, the real part and the imaginary part of this sequence are Cauchy sequences in R. But I mean, if you have C sub n equal to x sub n plus i y sub n, a Cauchy sequence here, then x sub n and y sub n are Cauchy sequences in the real line. So, these Cauchy sequences converges to some elements, x and y, respectively, in R, because R is a complete space. Well, using this fact, it's very easy to see that C sub n, the complex, the Cauchy sequence in C, converges to the number x plus i y. So, and this element is a complex number. So, the any Cauchy sequence in C is a Cauchy sequence, it's a converging sequence. That is, C, just like R, like the real numbers, is a complete space. Okay. So, since C is a complete space, we can say that V, which is isomorphic to the complex plane, is also complete. Why? It's an exercise. Right? It is an argument in order to support this assertion. Okay. This remark, this part, last part, this remark, will be very important in a result to be proved in a while. So, in a moment, I will prove that any final dimensional complex vector space is a Hilbert space. Okay. But first, we need to define what a Hilbert space is. Let me pause here. Mach 2 and Mach 1. Okay. Mach 2 and Mach 2. And as I remark, 3. The inner product defined above for C, for C to the K, or in C to the K, can be written as follows. The, if U is a vector, is 1 till U sub K, and V is another vector is in this complex space. It's inner product. The inner product of U and V is just 1 times V sub 1 bar, plus V sub 2 times V sub 2 bar, and so on. Okay. This is the inner product just defined in that example. Now, we have a theorem. The theorem was proved in the case of the L2 norm. So, I just going to write the result, but the proof will be an exercise. Okay. Given the… Okay. This theorem is the Cauchy-Schwarz inequality. Inequality. Sometimes, I said that this inequality is called the Cauchy-Schwarz-Bunyakowski inequality. Let me see how to write Bunyakowski, because I don't remember how to write this name. I don't remember if Bunyakowski inequality. I don't remember if Bunyakowski is a Russian mathematician, or probably because of the name, probably a Poland mathematician. Okay. That is not strange, because historically, many good mathematicians come from Poland. Okay. This Cauchy-Schwarz-Bunyakowski says that if V is a prohibitive space with inner product, we define the norm of U as the inner product. We define the norm of U as the inner product. With U to the 1 over 2. For U, of course, in the space V. Then, for every V and W in the space V, the absolute value of V times W is less or equal than the product of the nodes of V and W. Okay. This is what we proved this inequality some classes ago. So, here, we see the Cauchy-Schwarz-Bunyakowski inequality. Okay. But in this case, the case where, in the case in which F and G were continuous and periodic functions. Okay. But in general, we have the Cauchy-Schwarz-Bunyakowski inequality, which is the same inequality, but with the inner product defined in the prohibitive space V. So, this is a general inequality. It's not just an inequality given in that case. Okay. That's the reason why the proof is an exercise, because it's the same proof. Okay. That's the definition. Let me copy the definition of a node. Let me copy the definition of a node. en el espacio espectador en este caso el espacio sorry y ahora en este espacio es una función de la espacio de la espacio de la espacio de la espacio de estos tres son ok sabemos que usan usan el mismo argumento aquí para prove que esta norma es una norma los mismos argumentos en esta clase para prove que la norma no que esta definición esta función es una norma para ver esta función es una norma se definen la norma es una norma una norma es una norma Esta definición, esta función, es una norma. La idea es exactamente la misma. Ok. Ok. Remember that here we see, we saw that this was a norm. The L2 norm was in fact a norm. Ok. That was this proposition. We have this, which is the same argument in this case. We saw that the numbers can be put outside of the norm with an absolute value. And finally, using the Cauchier-Schwarzinger equality, we proved the triangle inequality. Ok. This was the proof of the triangle inequality. So, just as in that case, now we have that this is a norm in the vector space, the complex vector space, V. Ok. So, you can use the same arguments to do this exercise. As a lemma, there is a direct consequence of the triangle inequality, the third property of a norm. So, we have the following inequality. If V and W are elements in the vector space, remember that the vector space is a prohibited space. So, that we have an inner product and that inner product produces a norm, the norm given by this formula. Ok. If V and W are elements in the previous space V, the absolute value of the difference, these two norms is less or equal than the norm of this difference. Ok. The proof is simple. Now, let me put here as star. Note that star is equivalent to this double inequality. The inequality given by the double inequality given by the difference of the norms is less or equal than the norm of the difference and greater or equal than minus the norm of the difference. This norm is negative. Ok. And this is equivalent to write the norm of W minus the norm of this difference, less or equal than this norm. Or this on the one side and on the other side, we have this norm. The norm of this difference plus norm of W. Ok. This is equal to the norm of this difference plus norm of W. Ok. So this is the norm of these as 1 and this is 2. W. Ok. 1 is a consequence of the inequality. de la norma de W, que es igual a la norma de W, menos B, plus P, de la norma de W, menos B, que es igual a la norma de W, que es igual a la norma de W, que es la misma que la norma de W, que es igual a 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 la norma de W. Note that this inequality is a consequence of the triangle inequality, so that in every context that a norm is given, since the norm has the property of the triangle inequality, we have that star is also true in that space, okay, or in that context. Now, I'm going to define an isometry, okay, and we will see some properties of these kind of maps, and then we will prove that any prohibitive space, which is a finite dimensional complex vector space, is complete. Okay. First, we define an isometry, a map, a linear map, in this case, we need that this map, to be linear, must be a linear map, T from the vector space V to another vector space W. So, these vector spaces are the Hilder spaces between the two Hilder spaces. It's called an isometry. If T preserves inner products, which means that the inner product of the image of a vector u with the vector v is the same as the inner flow of u and v. Okay. This is for all u and v in the vector space, the prohibitive space V. Note here that we have two inner products involved in this equality. The first inner product is the inner product defined on the vector space V. Remember that V and W are two prohibitive spaces. So, this inner product on the right hand side of this inequality is the inner product defined in this vector space because u and v are elements of V, of capital V. Okay. So, we have two inner products defined. Okay. So, we have two inner products defined. Okay. So, we have two inner products related in this equality. So, as I remark, as I remark, concerning isometries, we have that any isometry is is injected. In fact, let me remember a result with respect to a of injectivity and linear maps. Remember that a linear map T from a vector space V to another vector space W is injected, one to one to one, if and only if the kernel of the linear map is the trivial space, if and only if the kernel of T is just the CO element. Okay. So, it is, that is, that is, T is injected, if and only if TdV equal to zero implies V equal to zero. Okay. That is a very well-known result of linear algebra and it's very easy to prove. Okay. It's a very simple exercise to prove that an injected linear map must satisfy that its kernel is the trivial space and conversely. Okay. If the kernel of the linear map is the trivial space, then that linear map is injected. So, if you don't know that this result exists or you didn't know that until this moment, try to prove it. Okay. I'm going to use this result. Okay. So, in order to see that anisometry is an injected function. Suppose that T of V is equal to zero. Okay. If T of V is equal to zero, and we have a conclusion of this equality that V is equal to zero, then we have that T is an injected function. So, if we suppose this equality that T of V is equal to zero, we want to see that V is the zero vector. Okay. So, supposing this equality, then we have that the inner product, remember that isometries precepts, precepts, inner products. So, the inner product of T of V with T of V is on the one side equal to the inner product of the vector of zero with the vector of zero. If the inner product of zero is zero, but this inner product is, of course, zero. On the other hand, this inner product is equal to V times V. Okay. Because isometries preserves inner products. In particular, when one considers the inner product of T of V with himself, this inner product must be equal to the inner product of V times V. Okay. But the non-negativity or positive defectiveness of inner products implies, remember, let me see here. Remember that an inner product satisfies this property. Let me see this. What is the definition of an inner product? Ah, it must be here. In this definition, the definition of an inner product, remember that an inner product is positive defective. That means that the inner product of two elements is always greater or equal than zero. It's not negative, but when the inner product of a vector with himself is equal to zero, this implies that the vector itself is equal to zero. Okay. So that is exactly the situation here. We have that the inner product of a vector with the same vector is equal to zero. This implies by that property of the inner product, the positive definiteness that V is equal to zero. So we have proved that T of V equal to zero implies that V is equal to zero. The previous result, this result implies that the linear mapping is unobjective. So. So. Is that clear? Okay. Okay. So, the following is the definition, the definition of a unitary map. Let me give you another remark for the definition. The previous remark implies that if an isometry tree is surjective, we know by the previous remark that any isometry is an injective function. But if we require that t is surjective also, then t has a linear inverse, that is, t is invertible. That linear inverse is usually denoted as t to the minus one. And this new function is defined in w and goes to v. This linear inverse is also anisometry. Proof that the linear inverse, t to the minus one, is anisometry. OK. If t, if anisometry is anisometry, t from v to w is surjective or onto, we say that t is a unitary. t is a unitary map. Or a isomorphism between pre-healware space. m. t is a unitary map. So, any invertible isometry is a unitary map, ok? Sometimes these functions, these maps, are also called unitary transformations, ok? Let me give you this as an exercise, proof that we do this as well. Let V and W be finite dimensional pre-Hilbert spaces. If T is an isometry, is an isometry from V to W. Let me write a unitary map. That is, we have an isometry, which is surjective, so the spaces V and W has the same dimension. Then, the maps of the autonomous bases in V to the autonomous bases in W. Okay. Are there questions? Let's start now with the concept of Hilbert spaces. Okay. Before the definition of a Hilbert space, let me remember that... Let me remember that... That the rational numbers... Is not complete. In the sense... In the sense... That... We can construct... Sequences... In Q... Converging to a real number... Converging to a real number... Converging to a real number... In the sense... In the set. . Okay? The completeness... Uh- it's related with the notion of density. Okay. As we know, rational numbers are not dense than real numbers, but that's the reason why completeness is not true in that set. However, we know that R is complete, which means that any Cauchy sequence in R is also a convergent sequence in R. Okay, exactly this difference, the difference between Q and R is the difference between pre-Hilbert spaces and Huber spaces. The difference of this difference between Q and R is the difference between pre-Hilbert and Huber spaces. To be formal, if precise, you have the following definition. Okay. 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 We say that a sequence of elements in a complex vector space. Let's say that a sequence of the complex vector space, where V, in this case, not just a complex vector space, but a vector space, converges to V in capital V in the vector space. The second case, if the sequence of numbers, if this limit is equal to zero, limit when N goes to the infinite of the norm of the difference between this N and V is equal to zero. Note that this limit is the limit of numbers, of a sequence of numbers, because these norms are real numbers, okay? That is, in terms of epsilon, that given epsilon positive, there exists a natural number, n sub c, such that this norm is less than epsilon, for n greater or equal than n sub c, okay? When this occurs, the element is uniquely determined, that is, there is only one limit, okay? You can see this as an exercise. This is an exercise. n is denoted, as is usual, by the limit, when n goes to infinite, of v sub n, this is v. Okay, v is equal to this limit. Let me put this here. That is the notation, the usual notation of the limit, okay? In general, note that this definition can be given in any norm space. If you have a norm, it's not necessary that the space is a prohibitive space. It could be any vector space, but it's very important to define that space, a norm. So, if we have defined a norm in that space, then we can define also the notion of convergence, okay? It's exactly the same definition given in this case. Well, as another definition, the definition of ACO-G sequence. But first, let me define what a dense set is. Let v be a prohibitive space. And d a subset of v. We say that d is a subset, a dense subset of v. If every element in v can be obtained as the limit of a sequence in v. If for every v, in capital V, there exists a sequence of elements of v. It shows that v is the limit of that sequence. Okay. For example, Y es simple. Very easy to see that the set D given by Q cross I times Q is the end in C. Very simple because any element in C can be written as A plus IB, where A and B are real numbers. But we know that Q is dense in R, so there is a sequence of rational numbers A to N, so that this sequence converges to A, and there is a sequence of rational numbers B to N, so that B to N converges to B. So, the sequence Z sub N, defined as A sub N plus IB sub N, is a sequence in this set B, which is Q plus I times Q, and this sequence converges to C, to A plus I times B. So, the set Q plus I times Q is dense in the complex plane. But moreover, if you have any vector space of this form, we can construct a subset using the rational numbers that is dense in this vector space. OK, it's simple to do that. For example, if you consider C2, OK, then consider D as the set Q plus I times Q plus I times Q. So, this set is dense in C2, and so on. OK, it's very simple to see or to find, to construct these dense sets in CK. Is that clear? Yes, Professor. Okay. We define now the Cauchy sequences. A Cauchy sequence in the previous space V is a sequence V sub N in V such that it's the same definition as the Cauchy sequence. The Cauchy sequence in R. Okay. So, given a positive Epsilon, there exists a natural number, a natural number N sub 0, with a property, that the norm V sub N minus V sub N is less than Epsilon for N and N greater or equal than N sub 0. It's exactly the same definition. The difference is that we are considering the norm defined in this previous space and elements V sub N are elements in the vector space. Okay. As an exercise. As an exercise. Proof. Proof. That. The sum. Proof. 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 La idea es usar la igualdad de triángulo en el caso real. Vamos a ver la prueba. Vamos a ver la prueba. V sub n es una sequencia convergente en el espacio v. Y es la limitación del espacio v. Y es la limitación del espacio v. La limitación del espacio v, cuando n es infinito. La limitación es definida porque el espacio es convergente. Vamos a ver que hay un número n sub 0. So that for n and n n sub 0, the norm of the difference between v sub n and v sub n is less than epsilon in that case. So, since v sub n converges to v, there exists, by definition, a natural number n sub 0. So that for n greater than n sub 0, this norm, the norm between v sub n, the norm of this difference is less than epsilon. So, if n and m are greater than n sub 0, we can say that the norm of the difference between v sub n and v sub n, which can be written as the norm of v sub n, which can be written as the norm of the v sub n minus v plus v minus v sub n. And this, by the triangle inequality, is less or equal than the norm of v sub n minus v plus v sub n. And if we plot in this inequality, epsilon over 2, this will be less than epsilon over 2 plus epsilon over 2, which is equal to epsilon. So, for n and m greater or equal than n sub 0, we have that the norm of the difference between v sub n and v sub n is less than epsilon. So, v sub n is a Cauchy sequence. Okay. Now, we give the definition of a complete space. We say that the space, the pre-Hilbert space, is complete. Or a Hilbert space, if any Cauchy sequence is converged. If the conversion of the previous result is true. That is, if every Cauchy sequence is converged in v. Okay. 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 Now, that the notion just defined depends on the norm. Okay. So, what we need in the space v is a norm. We need to define a norm. So, the inner product is not necessary in order to define a complete space. Okay. But when the norm comes from an inner product, one usually called the complete spaces, Hilbert spaces. Okay. So, there is a difference, a slight difference between a complete space and a Hilbert space. And the difference is that in the case of a Hilbert space, we need to define an inner product. Okay. With that inner product, one defines a norm. And using the notion of that norm, one defines the Cauchy sequences, the convergence sequences, and completeness. Okay. But in general, if one has just a norm, and this norm is not a function that comes from an inner product, the norm space is usually called a Banach space. It's not a Hebrew space, but a Banach space. Okay. The difference is that the norm is not a function that comes from an inner product. Okay. Let me try this as a remark. When a norm, when the norm defines a V, on the tohmens B, on the prohibitive space, and the space V, comes from an inner product. 1, usually cos v cos d pero cuando la norma Si el valor del valor de un inaproducto no viene de un inaproducto, es un espacio de un inaproducto, es un espacio de un inaproducto. Es el diferencia entre Hilbert y Banach, que en el primer caso, el valor de un inaproducto, y tenemos, de acuerdo, un inaproducto. En ese caso, el espacio es llamado Hilbert espacio. En el segundo caso, cuando el valor de un inaproducto no viene de un inaproducto, uno dice que es un inaproducto. El inaproducto produce Hilbert espacio. Cuando uno considera el completo espacio, la completión, la completión, la completión de un inaproducto. Inaproducto producen Hilbert spaces, y no espacio produce Banach spaces. Ok. Ok. Y no espacio. Y no espacio. Y no espacio. Y no espacio. El espacio de Hilbert space es completo. El espacio de Hilbert space es completo. Y no espacio. Y no espacio. Y no espacio. El espacio de Hilbert space es completo. El espacio de Hilbert space es un inaproducto. El espacio de Hilbert space es un inaproducto en la dimensión. Ok. Si la dimensión… … … … … … … … … Let's call the given finite dimensional space V. Let V be a finite dimensional or a prohibit space since we have, we are going to do, to use induction in this proof, consider this V as a one dimensional, prohibit space. This is the case dimension equal to one. Okay. In this case, we remarked above, here, in this remark too, we saw that any one dimensional complex vector space is isomorphic to the complex. Okay. So I said that since C is a complete space, it can be seen that any one dimensional complex vector space is also complete. Okay. So this first part, by using, by the exercise in the remark too, we have that V is complete. The idea of that exercise is simple. We have an isomorphism between this complex vector space. Okay. Remember that our focus is in the complex vector spaces. So V is a complex vector space, which is with dimension one. So this vector space is isomorphic to C. Okay. That means that any given any element V in the vector space V, we have a corresponding element C in the complex plane because there is an isomorphism between C, between V and C. Okay. These two vector spaces are isomorphism between C. So T of V is equal to C. This is true for every element V in the vector space V. So in particular, if one has a Cauchy sequence in this vector space, then there is an isomorphism between C. The corresponding Cauchy sequence in C. The corresponding Cauchy sequence in C. The corresponding Cauchy sequence in C. But here this Cauchy sequence is converging because C is a complete vector space. So, this element of this sequence, C sub n, converges to C in the complex plane, but this C is equal to T of V, and since T is an isomorphism, V is equal to T to the minus one of C. So, V sub n is equal to T to the minus one of C sub n, this will converge T to the minus one of C, which is V. Okay, then V sub n is also a Cochise sequence, a convergent sequence, so given any convergent sequence in the space V, we can construct a convergent sequence in the complex plane, C, and this will allow us to prove that the Cochise sequence is convergent in the space V. So, any one-dimensional space, any one-dimensional prohibitive space is complete. Okay, this is the case n equal to one in this induction algorithm. Okay. Okay. Is that clear? Yes, Professor. Okay. Suppose now that we have a pre-Hilbert space, now let V be a pre-Hilbert space. Okay. is that clear? Okay. Yes, ma'am. Okay. I'll take it. Okay. 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 Let me do this. Y suponga que el claim es cierto para todos los espacios de la dimensión K. Tenemos que ver que V es también un espacio completo de la dimensión K. Por favor, déjame darles un ejercicio antes de continuar la prueba. El ejercicio es así. Por favor, déjame darles un espacio completo de la dimensión K. Dejame darles un espacio completo de la dimensión K. Dejame darles un espacio completo de la dimensión K. Dejame darles un espacio completo de la dimensión K. Dejame darles un espacio completo de la dimensión K. Dejame darles un espacio completo de la dimensión K. Dejame darles un espacio completo de la dimensión K. Dejame darles un espacio completo de la dimensión K. Dejame darles un espacio completo de la dimensión K. Es decir, U es este espacio, el espacio de U en V, es decir, que el producto entre U y W es igual a cero para todo W en capital W. Prove que V es el directo. Primero de los subespacios, pero primero, voy a poner otra cosa. Prove que U es un subespacio de V, y que V es el directo de los subespacios U y W. Es decir, V es igual a U plus el directo sum que es denoted en esta manera, W. Esto significa que una dirección es un subespacio. Esto significa que cualquier elemento, V, en capital W, can be written uniquely as the sum of two elements, de un elemento, U en capital U, y un elemento, W en capital W. Es decir, V es igual a la dimensión de U, y la dimensión de W. La última acertión es una consecuencia de la factura que V puede ser escribido como el directo sumo de U y W. Este ejercicio es un resultado de la algebra. No, no es el resultado de un básico curso de la algebra. Es probablemente el resultado de un intermedio o un avanzado curso de la algebra. ¿Ok? Pero es un resultado de un bien conocido en ese contexto. ¿Ok? ¿Sabes este resultado? No recuerdo, profe. Ok. Bueno, déjeme decirlo en español. Hay un resultado bastante conocido en álgebra lineal con respecto al producto interno y es esto. ¿Ok? Uno define, digamos, o sea, básicamente uno lo puede pensar así. Tú tienes, no es esto el caso general, solamente es una ilustración de lo que está pasando. Uno tiene un espacio W. ¿Ok? En un espacio victorial B. Este es un subespacio de E. Entonces, el conjunto, el espacio ortogonal a W, que se suele denotar de esta forma, es lo que yo estoy llamando U en este caso. ¿Sí? El espacio ortogonal se denota así. Es el espacio de todos los, de todos los vectores que son ortogonales a todos los vectores de W. ¿Ok? Entonces, si estamos en R2, por ejemplo, podríamos pensar en algo así. Si W es el espacio generado por SU1. Entonces, su ortogonal es el espacio generado por SU1. Pero también no son los únicos dos que uno puede considerar. Si uno tiene un vector U acá, el espacio ortogonal es, bueno, sería el espacio generado por el ortogonal a E. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que el espacio W y su espacio ortogonal sirven para dar una representación del espacio vectorial B. Esa representación es por medio de esta suma directa. Lo que esa suma directa significa es que el vector, cualquier elemento B en B se va a poder escribir siempre como U más W. ¿Ok? ¿Ok? De una única forma. Es decir, hay un único elemento U en U y un único elemento W en W mayúscula con la propiedad de que B se escribe de esta manera. Esta representación es única. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene un espacio de dimensión finita y un subespacio es suyo, uno puede escribir el espacio grande, el espacio vectorial B, como la suma directa del subespacio dado y su espacio ortogonal. Y además, también es conocido que la dimensión del espacio B es la suma del subespacio W con la suma de la dimensión del espacio W con la dimensión del espacio ortogonal. ¿Ok? Entonces, bueno, es un resultado bastante conocido y realmente no tan difícil de demostrar. ¿Ok? Bien. Voy a poner esto aquí como pequeño paréntesis porque este ejercicio es importante en la demostración que estamos dando. Ok. Ahora, retornando a la demostración, mire dónde nos habíamos quedado. Teníamos que vamos a hacer inducción en la dimensión del espacio. En el caso n igual a 1, lo tenemos. En el caso n igual a k, estamos suponiendo que es cierto y vamos a ver qué pasa en el caso n igual a k más 1. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿no? Bueno, la cuestión es que el espacio de dimensión n más 1. debido a este ejercicio, yo lo puedo ver así. Yo lo puedo ver ahora como el, lo puedo ver como un espacio de dimensión 1 más un espacio de dimensión k. Entonces, en este espacio de dimensión 1, ya yo sé que ese espacio es completo. En este espacio de dimensión k, por hipótesis inductiva, también es completo. Entonces, el espacio de dimensión k más 1 va a ser completo. La idea es esa. La idea que está detrás de esto es descomponer el conjunto, el espacio vectorial b, que tiene dimensión k más 1, como una suma directa de dos espacios. Uno de los cuales va a tener dimensión 1 y el otro va a tener dimensión n, o dimensión k. Por hipótesis inductiva, el espacio de dimensión k es completo. Y por el paso 1, n igual 1, el espacio de dimensión 1 también es completo. Entonces, vamos a poder demostrar lo que queremos. Esa es la idea. Ok. Entonces, para continuar, sea let w be first let be an element v. And w be the span of the vector, that is the set of all elements, the all combinations of v. The set of all elements, c times v, so that c is a complex model. Ok. Since this vector space, clearly, w is a vector, so space is a subspace of v. And its dimension is v. Now consider the orthogonal space of w. Say, denoted by w, the orthogonal. Then, v is the direct sum of w and its orthogonal space. Then, v is the direct sum of w and its orthogonal space. space. But this has dimension k plus 1. And this has dimension 1. Then, the dimension of the orthogonal space is k. So, w and its orthogonal space are complete spaces by hypothesis. Okay. The w is an orthogonal space by the first case, the first case when n was equal to 1. And w, the orthogonal space w orthogonal is complete by hypothesis. Okay. Now. 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 Consider. I see a Cauchy sequence. With n. In v. Then, this Cauchy sequence, each element in this Cauchy sequence can be written as a, in uniquely, in a unique way as the sum of an element w sub n and an element w sub n orthogonal. Okay. Where w sub n is here and w sub n orthogonal is in the orthogonal space. Okay. So, w sub n and w sub n orthogonal are Cauchy sequences. A and w sub n orthogonal, and w sub n orthogonal are. Yes. Let's see. Then, w sub n converges to sum w and w sub n. N converges to some W orthogonal, this in W, capital W, and this in its orthogonal subspace. So this N converges to W plus W orthogonal, which is an element. That is, this N converges in V, and therefore, V is complete. That completes the proof, okay? Well, with that we finish the class of today. Cualquier space of dimension finis is, cualquier space pre-Hilbert of dimension finis is complete, okay? The question is, why do we define spaces complete? Well, because in the case infinitodimensional, this is not necessarily true. If we live in a finite space, okay, in which the dimension of everything that you consider is infinite, no, no, no tendría sentido considerar la definición de un espacio completo, porque todo sería completo. Pero, eh... como no es así sino que hay espacios de dimensión infinita, allí sí tiene sentido considerar el concepto de completitud. Ok. ¿Alguna pregunta? Voy a detener la grabación.